Estos informes de monitoreos, ¿a dónde son elevados? ¿Qué entidades o instituciones del Estado y fuera del Estado las leen y las escuchan? Bueno, en realidad el informe que realiza la Universidad de San Carlos por medio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y específicamente el Laboratorio de Calidad del Aire, este pues ellos lo publican y los podemos consultar incluso en el Internet, entonces está a la vista de todos. Y anteriormente pues han contado con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero me parece que el año pasado ya les habían comunicado que no iba a ser posible porque no tenían recursos para poder hacerlo. Y ahora los monitoreos de calidad del aire que realiza el INSIUME, ellos, nosotros podemos acceder a ellos todos los días en la página de ellos y ellos envían este informe de diario al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Comunicaciones, a la Conred y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Me imagino que a raíz de la conmemoración de este Día Internacional del Aire Puro de parte de la OMS también sugirió cierta presión a los estados y a los gobiernos para tomar algunas iniciativas o crear leyes. ¿Ello ocurrió en Guatemala? ¿Sí tenemos leyes al respecto? En realidad no tenemos una ley específica que regule los parámetros permisibles de calidad del aire, lo cual es un gran problema para nosotros porque ponemos en riesgo nuestra salud. Y bueno, el hecho de que no esté regulado pues permite que cada industria o los buses o incluso nuestros propios vehículos pues emitan gases y partículas que pueden afectar la salud de todos. Entonces, anteriormente hubo un reglamento que sí regulaba esto, el cual fue reformado por otro que después fue declarado inconstitucional y desde ese momento pues hay un vacío legal que no establece ningunos límites para esas emisiones de gases. ¿Qué incluía este reglamento en sus partes más importantes y por qué entonces fue rechazado? Bueno, en realidad desconozco las razones por las cuales se declaró inconstitucional, pero no sé si se recuerdan que antes había una pequeña calcomanía que se ponía en los vehículos verde y entonces usted asistía a un taller y ahí los medían los gases y ya le indicaban cómo era que estaba su vehículo en cuanto a las emisiones de gases. ¿Y qué debería contener una ley marco que fuera adecuada o qué dicen las de otros países? Bueno, debería entender los límites máximos permisibles de las emisiones de gases y también regular las emisiones del transporte, tanto público como el vehicular individual, ¿verdad? ¿Quién debería ser el ente rector en Guatemala? ¿Qué entidades deberían estar involucradas? Ahí debería estar involucrado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, también las municipalidades, en dado caso no se pudiera hacer a nivel de gobierno y también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por los impactos que tiene en la salud de las personas. ¿Y qué opinan ustedes del involucramiento o no involucramiento de estas entidades al momento en Guatemala? Bueno, pues en realidad sí es necesario que ellos tomen medidas drásticas para poder regular esto porque esto provoca muchas enfermedades en las personas. Incluso en el informe del Procurador en el 2013 se publicó que una de las principales causas de muerte infantil eran relacionadas con enfermedades respiratorias. Aunque no podemos decir que la causa sea la calidad del aire en específico, pues seguramente esto tiene una repercusión en eso. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay una responsabilidad del Estado de regular los parámetros permisibles y también las emisiones de gases de los vehículos automotores. ¿Qué podemos hablar sobre la industria? ¿Ellos operan entonces con total libertad en estas emisiones? Pues sí, porque realmente eso queja criterio de cada quien, ¿verdad? Entonces, si no hay una regulación específica, pues ellos lo pueden hacer sin mayor problema, a menos que les interponga una denuncia por contaminación, ya sea en el Ministerio de Ambiente o en el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente, pues realizaría su procedimiento administrativo para determinar si hay algún incumplimiento o algo así, si ellos determinan que hay contaminación, lo envían al Ministerio Público. El Ministerio Público inicia su investigación y ya se somete a la jurisdicción de un juez competente que será el que determinará si efectivamente hay contaminación o no. ¿Y cuál es el nivel de las sanciones que pueden ser emitidas? Bueno, a nivel administrativo son, más que todo, es una multa que va de 5 mil a 100 mil quetzales, considero yo, y también hay sanciones ya penales por lo mismo. ¿Qué opinan ustedes de estas sanciones o de las multas? Bueno, lo que pasa es que a veces las multas pueden ser parte del costo que una persona puede asumir en dado caso si hubiera ahora algún incumplimiento por parte de ellos, ¿verdad? Entonces deberían de ser un poco más drásticas al punto de que se podría, o sea, a veces incluso cerrar alguna empresa o algo por esto que afecta la salud de las personas directamente. Los ciudadanos a nivel particular, ¿cuál cree que es nuestro involucramiento o la importancia que le damos al tema ambiental del aire puro? Bueno, en realidad creo que pocos tenemos conciencia realmente de la importancia de conservar y proteger el medio ambiente en general, pero más tenemos que estar informados de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente en cuanto al aire puro, pues saber que es importante cuidar nuestros bosques, también los impactos del cambio climático, también desde nosotros mismos podemos tomar algunas medidas para evitar la contaminación del aire, como por ejemplo podemos utilizar menos el transporte privado y utilizar más el transporte público, entre otras cosas.